Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, o sea, llama la atención que haya ido a un programa de televisión a decir que su madre la ha tratado y la adoptó como que adopta un perro y luego la tira, no, no, por segunda vez, por segunda vez, entonces, ¿cómo es posible que diga esto si ella no se da cuenta que desde hace 10 años, aproximadamente, tiene 10 años sentándose en la televisión a hablar mal de su propia madre? Entonces, tú como padre querías, te enfadas con tu hija porque está hablando cosas que aunque sean verdad, por ejemplo, el tema del tío, que si el tío no le dejó de hablar 10 meses, 10 meses, ¿cuántas familias no ocurre eso que tu prima no te deja de hablar 10 meses, el tío te deja de hablar 10 meses, no pasa nada? Lo que importa es que tu madre esté contigo. Ella se queja que su madre no estaba con ella porque resulta que ella lo que pretendía es que su madre se enemistara con toda la familia por ella. Que hay que, tampoco quiero ser demasiado estricto con esto, pero si es verdad que la madre a lo mejor puede ver si había alguna injusticia con ella, las cosas como son, pero a todas estas, ¿tiene eso cabida que ella vaya a un plato de televisión a decir que la madre la abandonó como quien abandona a un perro? O sea, yo no sé lo que piensas tú, amigo o amiga, pero yo no estoy de acuerdo en sentarse en un sitio a ser pública porque la madre a todas estas, lo que está es enfadada con ella. O sea, porque tiene 10 años hablando pestes de ella, igual que su hijo Kiko Rivera, 10 años hablando pestes y entonces, claro, cada vez que necesita dinero va y raja una cosa nueva de ella, de su madre. Entonces, tú como padre o madre no te enfadarías y tú dices, bueno, yo estoy harto, no la voy a llamar. Ella pretende que su madre la llame, o sea, que si el pantoja la llame cada vez que se va a sacar una uña, que va a ponerse un piercing, que va todo, pero ella también tiene que llamar a su madre. La cosa tiene que ser recíproca. Los padres no estamos para aguantar todo lo que nos dé la gana a los hijos. Estamos para aguantarlo, pero no todo lo que nos dé la gana y tampoco de una manera tan mezquina. Lo siento.